Hola, bienvenidos a la Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. El ejército de Nicaragua no es solo el mejor armado de la región centroamericana, también es el más celebrado. Este miércoles se celebró el 41 aniversario de la institución. Apenas semanas después de festejar el 40 aniversario de la Fuerza Naval, el 41 aniversario de la Fuerza Aérea y el 41 aniversario del Cuerpo Médico Militar. Y alístense, porque todavía falta el aniversario del comisariato. No, no están celebrando el aniversario del comisariato. Todavía. Quizás el ejército de un país tan pobre como Nicaragua debería juntar toda esta fiesta en un solo día, pero no. En realidad, tenemos que alegrarnos de que el ejército se celebre tantas veces, porque cada vez que lo hace, el comandante Ortega sale de su búnker y da prueba de vida. Casi se siente como si el país tuviera un presidente, o más bien, un dictador físicamente presente. Pero veamos qué dijo el comandante. Acuerdo presidencial número 103-2020 Ok, ese no es el comandante, es la compañera Rosario. La vicepresidenta se abrogó la responsabilidad de leer un par de decretos presidenciales, pero no crean que es porque le guste usurpar funciones. Si hubieran dejado que el comandante leyera ese par de cuartillas, el acto hubiera durado hasta octubre. Considerando, uno, que el proceso de fortalecimiento institucional del ejército de Nicaragua hace necesaria la sistemática aplicación de los principios fundamentales que rigen la carrera militar. Excepto cuando se trata de cambiar al general del ejército. Ahí nos vamos a quedar con Avilés para siempre. Un poquito como Ortega, o Somoza. Algunos cuadros ascendieron, se repartieron medallas, y el general Avilés celebró los éxitos de su gestión. Seguimos siendo el país más seguro de la región, al no tener maras ni carteles. Lo que sí tenemos son paramilitares, pero siga, siga. No tenemos pistas clandestinas y no somos país bodega del narcotráfico. ¿Saben? Hay que reconocer que eso es cierto. Aquí no hay pistas clandestinas, porque no son necesarias. Las pistas oficiales siempre están accesibles. ¿Recuerdan esta foto de Pablo Escobar? No somos país bodega del narcotráfico, más bien somos autopista de peaje. Según una investigación de Chequialo, la Policía Nacional ha recaudado más de 14 millones de dólares en efectivo, y apenas 291 kilogramos de cocaína. Olvídense del muro de contención. Parecemos un colador que deja pasar la droga y retiene los dólares. Según las leyes vigentes, si las autoridades retuvieran droga, tendrían que destruirla. Pero como lo que retienen son billetes, pasan directamente a una cuenta del Ministerio de Hacienda. ¡Qué conveniente! La lucha contra el narcotráfico nunca había sido tan bien remunerada. Pero volvamos al acto del Ejército. Desde el 31 de enero, integramos con personal del Cuerpo Médico Militar el equipo de monitoreo y seguimiento de la situación provocada por el COVID-19. O sea que cuando la compañera Rosario convocaba a la Marcha del Amor en Tiempos del Coronavirus para aparentemente promover el contagio, el Ejército ya tenía mes y medio movilizado para luchar contra la pandemia. ¡Qué interesante! Contribuimos desde un inicio a la generación de conciencia sobre los riesgos y medidas de adoptar ante la pandemia, atendiendo las recomendaciones de las autoridades nacionales y de la OMS, elaborando múltiples videos y documentos, siendo difundidos dentro y fuera de las unidades militares. Creo que esa generación de conciencia no está funcionando muy bien. Virtualmente, todos los asistentes al acto del Ejército portaban mascarillas, excepto los miembros de la familia Ortega Murillo, el comandante, la compañera y la edecan Pasaagua. Perdón, digo, Camila. La vicepresidenta de la República, compañera Rosario Murillo Zambrana. Todos los esfuerzos que hemos realizado y los que continuaremos haciendo frente a la pandemia, se los dedicamos a la memoria de los nicaragüenses afectados por el COVID y a los heroicos médicos y personal de salud en general, que desde la primera línea de lucha contra la pandemia han salvado miles de vidas de nicaragüenses. Si tan solo supiéramos cuántos son realmente, pero la dictadura de la cual Avilés es cómplice, insiste en ocultar el impacto de la pandemia. Según el diario La Prensa, para acceder a un préstamo de 43 millones de dólares, el gobierno reportó al BID estimaciones de más de 5 millones de infectados y más de 23.000 muertes. Hasta la fecha, el gobierno reconoce oficialmente apenas 4.439 casos y 137 muertes. Los últimos reportes del Observatorio Ciudadano del COVID-19 registran más de 10.000 casos y más de 2.600 muertes sospechosas. Pero volvamos al circo del Ejército. Donde el comandante Ortega ya tomó la palabra. O más bien, la está persiguiendo al suave. ¿Cuántas tragedias, cuántos dolores? ¿Cuántas epidemias? ¿Cuántos desastres naturales? ¿Cuántos inmigrantes ahogados buscando la vida? Estamos hablando de millones de seres humanos. Ya que lo menciona, del 2018 para acá, su dictadura es responsable de asesinar a más de 300 ciudadanos, herir a más de un millar, mandar al exilio a más de 100.000, torturar a centenares y mantener secuestrados en las cárceles a más de 90 presos políticos. Además, destruir el tejido social y la economía del país. Pero siga hablando, siga hablando. ¿Cuántos niños, cuántos adultos pereciendo por hambre, sí? En pleno siglo XXI. Pues, ya que menciona a los niños, recordemos el asesinato de los dos hijos de Doña Elia Valle y al menos 18 menores de edad en el contexto de la represión del 2018. Se ha impuesto la política del egoísmo, la política del capitalismo salvaje, donde no hay corazón. Lo que hay son servicios, ventas de servicios. Usted ha de saberlo, comandante. En Nicaragua solo hay servicios para los que se inscriben en su club de amigos identificado con las cuatro letras. Y para los demás, indiferencia, impuestos leoninos, persecución, cárcel y tortura. No sé ustedes, pero eso suena peor que el capitalismo salvaje. Se discute ahí entre los científicos. Unos piensan que ya la pandemia está cediendo. Ningún científico serio piensa que está cediendo. Otros piensan que no, que está todavía avanzando. Otros dicen que tal medicamento es bueno y se han vendido esos medicamentos por millones. Y otros dicen que ese medicamento no es bueno, sino que más bien le provoca más daño a la persona que utiliza el medicamento. ¿Se acuerdan cuando los oficialistas promovían el interferón y la cloroquina y después resultó que uno no hacía nada y el otro era peligroso para los pacientes cardíacos? Sí, eso fue terrible. Pero claro, en la desesperación la gente compra, gasta. ¿Y quiénes son los que se están lucrando en estas condiciones? Se lucran las grandes empresas, los grandes laboratorios. ¿Se acuerdan cuando Mechnikov iba a fabricar interferón? Es como ahora que dicen que van a fabricar la vacuna rusa. Nosotros no no podemos decir ya ya se acabó la epidemia. No podemos confiarlo. Hay que mantener cuidado. Las indicaciones que nos dan los médicos. Por eso, ninguno de los Ortega Murillo anda mascarilla. Lo importante es, bueno, ayudarse unos a otros. No aterrorizarse unos a otros. Hay quienes les gusta aterrorizar. Dice el cabecilla de los paramilitares que no contento con usar las armas, ahora acosa a los empresarios pequeños, medianos y grandes, amenazándolos con cárcel en un esquema de extorsión tributaria. De aquí no se capea nadie. Por muy millonario que sea, aun cuando se encierre en una caja de acero, hasta ahí parece que pueden llegar los televiros. Millonario encerrado en una caja de acero. Creo que habla por experiencia propia. A pesar del terrible panorama de Nicaragua bajo la dictadura y la pandemia, el ejército sí tiene una buena razón para celebrar, pero nadie la mencionó en el acto. Las sanciones internacionales en contra del general Avilés forzaron a la institución a hacer una venta de patio y lograron deshacerse del 25% de las acciones que tenían en el BDF. ¿Saben cómo dicen que la paz mental no tiene precio? Eso es mentira. La paz mental cuesta 19 millones de dólares. Eso es lo que pagó el grupo ASA para que el ejército se saliera del BDF y así protegerse del contagio de sanciones económicas de Estados Unidos. Y así cerró la jornada de celebración del ejército en el año 2020. Crucen los dedos para que sea la última. Y si creían que el suplicio ya había terminado es porque se le olvidó que no podía faltar el tiempo extra con la compañera Rosario. Somos como decimos siempre y como confirmaba hoy nuestro comandante Daniel una gran familia a nivel de nuestra patria Nicaragua. Podemos pensar distinto pero entendernos y propiciar armonía convivencia armoniosa respeto entre todos y por el bien de todos. ¿Quién es esa magia y dónde está la compañera? Parece que sacaron a una doble y no le dieron el libreto para que se lo aprendiera. Hay voces de caos hay ruido siempre hay ruido es tridencia que son inútiles de verdad son inútiles. Ah pues no si es la compañera Rosario la línea sigue siendo quédense callados e inscríbanse en el partido de las cuatro letras pero tendrán que dejar a un lado su vergüenza. Buenas noches.